Que deje el cargo, señaló Osvaldo Fernández Orozco, dirigente estatal del PRI, ante las acusaciones de violación y abusos deshonestos en contra del edil tricolor de Inda Parapeo, José Antonio López de León. Creo que no salimos de una cuando estamos en otra, ¿no? Y esto es lamentable que suceda en un presidente municipal. O al menos separarse para de tal manera que busque y que la propia Procuraduría tenga los elementos necesarios para seguir las investigaciones. El líder del tricolor manifestó lo anterior luego de darse a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado lleva a cabo las investigaciones del caso. Si el señor presidente municipal de Inda Parapeo, que es periodista, pero si en sus acciones personales o sus actitudes llevó a cabo estos asuntos por lo que lo denuncian, pues que sea responsable de sus propios actos y que se le castigue conforme a la ley, lo marca y lo estipula. Osvaldo Fernández dijo que el presidente municipal de Inda Parapeo no le ha comentado nada respecto a estas acusaciones. Y estábamos aquí, en este salón estuvieron 40 presidentes municipales periodistas y aquí estaba el compañero Antonio León, no me comentó nada. Fernández Orozco aseguró que en caso de que las investigaciones arrojen que efectivamente el Edil es culpable, se buscará su expulsión del Partido Revolucionario Institucional. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.